hola bienvenidos una jornada más a estrategias de inversión en esta ocasión estamos con belén sanjosé ceo de pecunia 256 para hablar de cripto divisas y de la situación que está viviendo el mercado de cripto activos buenos días qué tal cómo va buenos días bueno la situación de los cripto activos no pasa por su mejor momento de forma con descensos del 50% en el bitcoin y el ethereum desde el mes de noviembre qué consejo está dando a sus clientes qué recomendación puede dar en este momento de mercado bueno en este fatídico momento porque realmente la verdad es que nos está doliendo nos duele a todos lo que está pasando y bueno el mercado no sólo acompaña sino que cada vez va peor esto no quiere decir que no tengan freno hoy mismo pero pero sí sí que es verdad que vamos unos días bastante bastante dolorosos nosotros creemos o lo que recomendamos obviamente es una visión a largo plazo del tipo activo nosotros sí que creemos que bueno pues que un inversor debe tener activos digitales cuando creen el valor a plazo de este tipo de proyectos tecnológicos no hay que olvidar que los cripto activos son proyectos tecnológicos que esperamos que en el medio plazo nos brinden soluciones en la economía real es decir en la medida en que tengan mayor usabilidad cada una de las redes de cada uno de los cripto activos pues más capitalización tendrá y más se reflejará en su precio pues no pues lo que ayuda lo que nos ayuda o la utilidad utilidad que tienen en economía real esto no hay que olvidarlo nunca sobre todo en estos momentos yo el consejo que daría es en estos momentos tener la cabeza fría para pensar en el largo plazo que es por lo que nos hemos metido todos sabemos que son activos volátiles y sabemos que bueno pues que estamos junto a este tipo de movimientos dolorosos insisto pero que forman parte del tipo activos y creemos que en largo plazo estarán ahí debemos seguir en invertidos algunas claves que explican estas caídas según los expertos son las subidas de tipos de interés que se están viendo por parte de la mayoría de bancos centrales en el mundo y la mayor correlación que está teniendo cada vez las cripto activos las cripto divisas con con la renta variable aunque dan un trimestre difíciles hasta que la normalización monetaria termine o se reduzca bueno es yo creo que todos nos estamos yendo hacia en bueno pues causas de causa efecto conocido es lo es el tipo de interés y la inflación la culpable de esto yo personalmente lo dudo lo dudo mucho porque ha habido en otras ocasiones donde ha habido condiciones parecidas o situaciones que se podía haber producido este tipo de estrés y no lo ha hecho o ha durado mucho menos yo creo que realmente bueno el mercado digital es un mercado que no reacciona de la mironea ni a los mismos estímulos que el mercado tradicional es algo que estamos aprendiendo y que estamos viendo si te pones a leer noticias así que es verdad que muchos pues achacan este momento al tipo de interés a la inflación pero hay otros que lo achacan al halving o al yo sé los pájaros que vuelan en el campo es decir hay de todo hay de todo todavía no conocemos el mercado digital en profundidad ni podemos asegurar la causa efecto que tiene como he dicho antes es una visión a largo plazo la que van a tener estamos viendo como pues como capea ha pasado en otras ocasiones esto y es algo que que bueno pues que debemos tener en cuenta que es parte de la volatilidad del activo es duro la volatilidad pero también hay que ver que la volatilidad tiene un lado de recompensa que es que cuando sube sube igual a la misma velocidad a la que ha caído así es que si salimos ahora probablemente nos perdamos subidas rápidas subidas no hay que olvidar que que bueno pues que los máximos están en 65 mil dólares y que de bitcoin y que hay muchísimos analistas o muchísima gente basan fundamentales que cree que podría estar en en 100 mil incluso valores superiores no sabemos si va a pasar esperamos que pase cuanto antes mejor sobre todo por quitarnos bueno pues la chuchón que nos están dando los mercados pero sí que es verdad que bueno pues que hay que mantener la cabeza fría como pasa en todas estas situaciones recordemos en mercados tradicionales 2008 si nos hubiéramos salido pues tampoco hubiéramos recuperado todo lo que cae vuelve a subir y creemos que volverá a subir por fundamentales porque creemos que la tecnología va que va ha llegado para quedarse y va a ser útil en un futuro en la economía real usted que es una experta en criptodivisas se habla de burbuja de crack de las criptomonedas la situación actual que estamos viviendo en este 2022 es comparable alguna que ya se haya vivido en el mercado sí lamentablemente esto ya se ha vivido por por eso digo que hay que quitarle un poco de de hierro sí que es verdad que es bastante doloroso pero no por esto es nuevo ni es algo que se vaya a ir a cero en tenemos el invierno cripto hay que recordarlo en 2018 en unos los resultados anuales fueron muy muy bajos es decir hubo principales nombres que ahora están cotizando y cotizando hace nada en máximos pues que perdieron alrededor del 90 o 90 tantos por ciento sí que es verdad que que bueno luego se recuperó y hemos tenido años francamente buenos después de 2018 no es algo nuevo que estemos testeando ahora en 2022 insisto está el invierno cripto que esto bueno pues lo puede consultar todo el mundo en el 2018 pasó y pasó de una manera peor es mucha más agresiva mucho más brusca confiamos en que en que bueno pues que hay que esto se recupere en el en el corto medio plazo igual que ha caído vuelva a subir y que en próximas entrevistas estemos hablando de qué pasó en pasado para quien no conozca pecunia 256 en qué vas en qué se basa su método de inversión y qué aportan al ahorrado bueno pues nosotros nos basamos en en la gestión pasiva básicamente nosotros lo que hacemos es indexar la cartera de activos digitales del usuario a la a las los activos que más capitalización tienen en el mercado esto que quiere decir pues que siempre que si hay activos por ejemplo tenemos un robot que lo hace con 10 nombres los 10 activos más capitalizados el top 10 si hay nombres que suben o que bajan el usuario lo va a tener reflejado en 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 su cartera inmediatamente es decir esta noche hemos visto el el clack de terra de la este volcón de de usd y en en definitiva esto hubiera caído en nuestras carteras es decir da igual porque caigan los activos o porque no caigan simplemente se van a ir si pesan poco en la capitalización total del del mercado o sea que que es algo que que bueno pues que aporta comodidad no tienes por qué saber no tienes que hacer un seguimiento exhaustivo de un mercado que no conoces y por supuesto contar con activos digitales siempre lo decimos es diversificar el patrimonio y la diversificación es una forma más eficiente más profesional de gestionar un patrimonio así es que es muy fácil darse de alta los robots se puede pasar a nuestra web simplemente a consultar cuáles son los resultados de los tres robots que tenemos el top 3 el top 5 y el top 10 que replican las 3 las 5 y las 10 posiciones más importantes de mercado se puede pasar a consultar y sin ningún compromiso de de dar de alta pues si los resultados no son lo que lo que cada uno espera o lo que el cuerpo de cada uno aguanta así es que en este sentido aportamos bueno pues meter la innovación en patrimonio y la rentabilidad asociada que estos días no podemos hablar de que sea positiva pero estamos seguros que lo será las carteras de pecunia 256 tratan de reducir o reducen la volatilidad de los de las principales criptodivisas con ese método que nos comentáis de top 3 top 5 y top 10 si efectivamente reduce la volatilidad de lo que estamos haciendo es hacer carteras diversificadas en vez de tener unas principales posiciones ten en cuenta que bitcoin por ejemplo tiene una rentabilidad cercana del 16 por ciento mensualmente desde inicio pues nuestro robot los tres robots que hemos contado tienen rentabilidad la máxima es del 22 por ciento y es del top 10 dirás no pues tampoco es tanto sí que es si tenemos en cuenta la rentabilidad aquí entra el binomio rentabilidad en el top 10 hay una rentabilidad muy superior a tener solo bitcoin y tiene una renta una volatilidad ligeramente inferior esto por no hablarte de las altcoins de las alternative coins que están en cartera pero que tienen rentabilidad si tú compras nombres individuales tienen rentabilidad es mensuales parecidos o sea cercanas perdón al 45 por ciento mientras que nuestro robot en hace al ser cestas pues lo que he dicho tienen rentabilidad cercanas al 25 por ciento es decir es casi la mitad de volatilidad tener una cesta de activos y luego también hay que tener en cuenta que está bitcoin bitcoin es el activo que menos volatilidad mensual tiene es el más estable aunque ahora suena errado decirlo por los días que estamos viviendo desde caídas bruscas pero sí que es verdad que es el más estable y nuestras carteras así como el mercado no es porque nosotros lo decidamos tienen una gran posición en bitcoin y luego tienes la rentabilidad de estos proyectos que son alternativas con los nombres principales que son suelen ser más altas y la volatilidad tiende más hacia hacia el bitcoin o sea que es una gestión mucho más eficiente del patrimonio y si y obviamente reduce volatilidad su de rentabilidad tener carteras de pecunia 256 en tener en función a tener un un activo solitario pues con esas ideas de belén chanjosé ceo de pecunia 256 nos quedamos muchas gracias belén por estar con nosotros y hasta otra ocasión gracias a vosotros un saludo ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategias de inversión puntocom muchas gracias